Aunque reconozco y estoy, me siento muy preparada y muy capacitada, hay unas cosas que deben de hacerse por los especialistas correctos. Porque por eso hay especialidades, porque los conocimientos llegan hasta un límite. Luego de eso entonces entramos con los especialistas. Tengo la oportunidad de por más de ocho años contar con un grupo que son apasionados por lo que hacen. Tienen mi visión de honestidad, de claridad y de compromiso con la salud dental en combinación con la tecnología también que tenemos acá en la oficina. Para poder lograr que nuestros pacientes obtengan tratamientos ideales, tratamientos que les van a durar casi podemos decir toda la vida. Gracias.